Hola, hola mis amores, buenos días, buenos días, hoy te estaré dejando un rico desayuno aquí te voy a estar dejando los ingredientes, espero que lo disfruten aquí tengo los ingredientes para el desayuno de hoy, tenemos lo que es bacon, yo tengo esta clase de bacon puso el bacon que usted tenga en su casa, mantequilla, queso, tenemos lo que es la mezcla para pancake tenemos huevo y el sirope para pancake, hoy vamos a hacer un sandwich bien delicioso perdón, que se me puso el dedo, bien delicioso, así que vamos a comenzar preparando nuestra mezcla según de la nos lo indica aquí en la caja, comencemos aquí estoy haciendo el bacon con su propia grasita, no le ponemos grasa, no le ponemos nada cuando tengamos los tres, puedo usar jamón, depende del gusto, si le gusta jamón, si le gusta jamón de pavo salami, mi salami, mi salami, mi salami, mi salami, mi salami, mi salami, y lo voy a incidiarlo yo tengo este envase, es que cuando yo hago mi mezcla la pongo aquí, y pues esto era de una salsa de tomate entonces aquí yo todo lo guardo, y aquí está, ok, y por aquí tengo unas panchas que voy a hacer un jugo que me pidieron que hiciera un jugo de pancha pero voy a estar haciendo, voy a hacer mi tortilla y regreso, aquí tengo los dos jugos para la tortilla ok, hacemos la lambiquilla y vamos a ahora poner nuestra mezcla de panquil no, 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 no que morda ya lorah, no, 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 yo tengo pa' aquí, ahí vamos a hacer como si fueran dos panes qué va a hacer esto va a ser como si fuera el pan y vamos a esperar que se consigue en lo volteamos y vamos a enseñar en lo que tengo para aunque mi amor y ya pudimos observar digamos nuestra primera capa de los sabores a mí me encanta decirles una cosa yo he hecho que te dirán algo yo he hecho muchos vídeos últimamente en este sartén este sartén trata de conseguirlo yo tenía una en cheques y me lo lleve para colorado a mí me encanta este sartén de verdad me fascina y yo dije yo le dije a mi esposo necesito comprar un sartén coreano no lo encontré abierto éste era más grande si te vino un poquito más chiquito y no me ha comprado los dos pero yo digo para qué si con este puedo hacer lo que son mi mi receta y es muy fácil miren esto ahí está vamos ahora a montar nuestra primera fase ok bueno esta es nuestra segunda capa y yo diría del panqueño nuestro segundo panqueño vamos a montar nuestra primera la pieza para que vean cómo queda bueno tenemos la tortilla casi hecha y lo que yo voy a hacer es que yo le voy a poner el queso a un lado aquí y ahí mismo le voy a poner lo que es el queso ahí está le pusimos el queso y le vamos a poner lo que es el queso en esta ocasión le voy a poner el queso lo que es el queso y esto va a ser lo que va a tener nuestra ahí está voy a partir un poquito si usted ve que está muy largo ahí está esto lo vamos a reservar y vamos a hacer ahora nuestro pancake bueno aquí está la primera que hicimos y por aquí tenemos ya lo que habíamos hecho ahora vamos a ponerla encima de nuestra de nuestro pancake y esto va a quedar miren esto va a ser un saludo que va a quedar de show y lo bonito es que es del mismo tamaño miren esto el huevo y el pancake quedan del mismo esto realmente me encanta me encanta porque es una forma diferente de lo que nosotros hacemos nuestro pancake ya voy a virar la otra pieza aquí está y esto va a quedar espectacular voy a poner mis sabores va a quedar tiene puede ponerle sabe que en los supermercados venden el jamón así ya de este más o menos este tamaño también que puede ponerle el slice de jamón el queso viene también el grande que lo puede depende del gusto de ustedes o puede hacer redondo como ustedes quieran si tienen un sartén redondo como voy a estar enseñando por aquí si tienen niños en la casa le quieren hacer el mismo sándwich puede usar un sartencito como este miren un sartencito pequeño y ponen el huevito fríe el jamón lo corta y viene redondito así como quiera es su gusto así que yo voy a esperar que esté la otra la otra parte que le falta y terminamos bueno mis amores vamos a ponerle ahora aquí encima miren que espectacular se ve ese sándwich y ya se go le ponemos un poquito de mantequilla para decorarlo aquí ahí está y le ponemos nuestro sirope y así simplemente ¿verdad? se sirve nuestro rico y delicioso sándwich de pancake bueno mis amores espero que esta versión le haya gustado si no me presento y me perdonan he estado hace unos días enferma pueden notar en mi voz que llevo cuatro días enferma y mi esposo pues me dejó de medicina se fue a trabajar primero estuve enfermo y ahora pues estuve yo pero vamos a cortar por aquí para que vean este va a ser mi desayuno yo estoy enferma pero el apetito pues no se me ha ido y me estoy haciendo los peces de guanábana delicioso que me ayudan mucho para la tos bueno miren esto voy a ponerle un poquito de mantequilla aquí al lado miren wow miren esto la verdad que está espectacular así que me despido no sigan antes de decirle que la pata de dios sea en su hogar si eres nuevo comenta comparte suscríbete y recuerda cocinando con ibón hoy se fue de este rico 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 desayuno desde mi cocina a tu cocina cocinando con ibón Dios te bendiga y tengas un día bendecido y recuerda al árbol que tiene mango a ese que se le tira piedra nos vemos y hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.